Bueno, Intendente, una fiesta más, en este caso la última con respecto a su mandato de este año 2015. Sí, bueno, la última, la última. Pero no me va a hacer llorar, porque ya estamos, todos me quieren despedir, pero la verdad que queda todavía tres meses de mucho trabajo, de mucha gestión, que le vamos a poner todo el esfuerzo para que se vayan terminando todas las cosas que nos hemos planteado. Y bueno, la muestra PyME es uno de los grandes desafíos que teníamos todos estos años, y hoy verla, cómo creció, cómo se va a mostrar a todo el país los próximos días 9, 10 y 11 de octubre, obviamente que nos llena de alegría, pero más allá de la cuestión, obviamente, personal y de uno de sentirlo, ese es un evento muy característico y que va a seguir seguramente en el futuro con mucha más fuerza. Cuando arrancaba ya por 2004, ¿pensabas a lo mejor en este progreso de la fiesta que hoy por hoy, a nivel nacional, se esté mirando a este fin de semana para los PyME? No, si te diría eso, te estaría mintiendo, porque recién hacía muy poco tiempo que Bocha había asumido la intendencia de la ciudad, recordemos que la pareja venía de cerrar la fábrica todos los meses, 35% de su ocupación, bueno, un colega tuyo recién hacía mención al Club del Trueque, veníamos de eso las parejas, era imposible pensar en esto. Pero bueno, la muestra fue reflejando lo que fue creciendo nuestra ciudad, lo que se ha ido desarrollando nuestra industria nacional, lo que se ha ido generando no solamente con la apertura de nuevas empresas, la generación de empleo, sino que también con la construcción de un entramado productivo que permita hacia adelante seguir creciendo. Así que la verdad que no, no esperábamos. Sí, obviamente nos planteábamos ese objetivo, el objetivo de tener primero una fiesta para toda la ciudad y también el hecho de instalar la marca Las Parejas en el contexto nacional a través de una muestra que les permita a todos los parejenses poder mostrar lo que hacen a diario. El objetivo era eso, no lo soñábamos por ahí en tan corto tiempo, pero hoy lo estamos disfrutando. ¿La invitación para cuándo es? La invitación es para los tres días, desde el mismo viernes 9 por la mañana hasta el domingo 11 a la noche, que se lleguen todos, que las parejas van a recibir a todos los visitantes con los brazos abiertos. Es una ciudad que históricamente ha recibido a toda la gente que venía a trabajar desde distintos puntos del país acá y que los ha cobijado y que hoy son parejenses más y que, bueno, en esa calidez que seguramente le va a brindar el parejense, sumado a todas las cosas que tienen para disfrutar esos tres días, seguramente la van a pasar mejor. No va a haber en ese fin de semana otro lugar para que lo puedan pasar mejor que acá en las parejas.